Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cómo está por esto de la pandemia y todo eso. Vamos a ver si es que hay gente, no hay gente y pues como digo hay poca gente. Y ahí vamos la comida y ahorita estamos encerrados en un centro comercial, una noche en un centro comercial se va a llamar este vídeo, ¿se puede? Cuando tú estás entrando te cogen lo que es la temperatura y te ponen alcohol. Y también hay una bandeja donde tú puedes desinfectar los pies y entrar libremente. Igual, tienen lo que es cada pasillo, tienen lo que es sus flechas, también tienen sus circulitos donde tú te paras a esperar tu turno o respetando la distancia. Sí, entonces creo que está bastante controlado eso de ahí. Igual los baños están lo que es tapados, saltándote uno para que tú puedas ocupar. Y pues de ahí las personas también están desinfectándose a cada momento. Y pues de ahí las personas también están desinfectándose a cada momento, también tienen un lugar donde tú te puedes desinfectar. Así que creo que todo está seguro, seguro. ¿Vas a las entradas para el día de 21 de junio? 8.45, ¿está bien los verdes marcados tal vez? ¿Qué pasa siempre? ¿Qué pasa siempre? A ver, nos puedes dar el enlace a la 5 y el 4. Bueno, ¿no te vendré? 5 y el 4. 6 y 7. Ya. Ok. Consumidor final. 2. 2. 3. 5. 2. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 22. Amigos, algo que me está explicando la chica es que hay un día en específico donde no presentas la tarjeta mi comisariato y las entradas te cuestan 2 dólares. En específico este día fue el día lunes, entonces nuestras entradas costaron 2 dólares cada una, así que no presentamos la tarjeta mi comisariato y de ahí los otros días normales tú tienes que presentar la tarjeta mi comisariato y es 2x1 en Supercines, eso me estaba explicando la chica. Con mi forma de volar, jamás nos encontrarán. Olvido decirte. ¿Qué? Radar. ¿Pero nos dispararán? Bárbara, ¿qué rayos hiciste? ¿Qué fue eso? Algo que sí, mucha gente está básicamente como a 5 puestos estamos alejados cada persona. Y eso está bastante bien, bastante bien. ¿Qué más te puedo comentar? Hay espacios donde tú puedes pararte, vaya a 2 metros de distancia para que puedas comprar o puedas pagar lo que es el ticket. Así que todo está bastante seguro, ¿no? También en las entradas hay lo que es el alcohol, el gel, te coge la temperatura. Así que está bastante seguro venir al cine, yo creo. Y pues vaya, hoy lunes en Supercines ha estado 2x1 y nosotros pagamos 4 dólares por las personas. Así que está bastante bien. Bueno, amigos, entonces ya saben, si es que quieren venir lo que es al cine, vengan nomás porque todo está seguro. Entonces todas tienen estas flechitas incluso, donde las personas tienen que ver por dónde, por dónde tienen que ir. Así que todo está bien. Saben que lo más bonito de esto son estas luces que se ven súper, súper increíbles. Y los próximos estrenos, bye. Los próximos estrenos van a estar de película para venir a verlos al cine. Y eso, mis queridos amigos, siempre he querido hacer esto. Venir y meterme en una de estas, fuera buenazo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse en la parte de abajo, darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos. Y ahora hay un dilema, mis queridos amigos, que dejamos la moto en la parte de allá y parece que a estas horas ya no hay un guardia que nos dé abriendo la reja. Mira cómo vamos a ir a la casa. Cuando ustedes vean este video seguramente hayamos cogido taxi. Y ahorita estamos encerrados en un centro comercial. Una noche en un centro comercial se va a llamar este video. Se puede. Nos vamos a quedar aquí en este centro comercial a dormir. Así que amigos, denle en amor a este video. Miren esto, nunca he estado de noche en un centro comercial. Eso está épico. Miren esto, nunca he estado de noche en un centro comercial así, tan vacío, qué lindo, qué siente. Están vacío, cerrado. Somos los primeros clientes. El día de mañana. El día de mañana. Miren esto, está lindo. Dios los amigos, estamos encerrados, se olvidaron de nosotros, estamos de aquí, desamparados, en el centro comercial. Y no hay ni un guardia que nos abra la puerta. O no la puerta. No hay ni una entrada. No hay ni una entrada. No hay ni una entrada. Vamos a buscarlos. Este video no se va a llamar yendo al cine a ver cómo están, sino encerrados en un centro comercial. Esto está increíble. Ahí hay gente. Parece que ya encontramos a alguien que nos abra la rejita. Así que parece que ya nos vamos a la casa. Pero ha estado preocupante, algo preocupante. Eso, mis queridos bros. Ya saben que si les gustó este videíto, pueden suscribirse al canal, darle un me gusta. Dios, podríamos haber escogido por ahí, pero no un río de lo que usaba. Pero es que estábamos buscando, no sabíamos dónde estaban. ¡Estamos perdidas! Ahí está, ahí está. Así que vengan nomás. Las de entrada están bastante económicas, todo está seguro. Así que, amigos, los invito a que vengan al cine, disfruten y sean felices, por favor. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Recuerda, sé único, sé diferente. Todo lo que quieras hacer lo puedes lograr. Y paz familia. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.